¡Ay! No podemos negar que nos hemos divertido. No se pueden quejar de la terapia. ¿Ya les hizo efecto? Yo no me acuerdo para qué era. Algo que queríamos superar, no recuerdo qué. Tuvimos show sensual y show de humor. Mejor imposible. Bueno, no vas a negar que lo mejorcito era Charly. ¡Ay! Peppa fue el más gracioso. Hacía los movimientos. La tapa somos. Así que yo fui lo mejorcito que viste. ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Así que yo soy el más gracioso. ¿Qué fue eso? Ay, oh, por Dios. Qué sueño tan extraño. No puede ser. Estaba soñando con el ropavejero. Ay, no. Es cierto que hace tiempo que estoy sola, pero tampoco es para tanto. ¿Cómo voy a estar soñando con Charly? No. No, no, no. Mejor me acuesto otra vez. A ver si sueño con algo mejor. Ay, no, qué horror. ¿Qué me pasa? No me lo puedo quitar de la cabeza. Bueno. Hay que admitir que físicamente Charly no está nada malo. Ay, Dios mío. ¿Pepo? ¿Qué hago yo soñando con Pepo? ¡Pepo! Bueno, fue, fue, fue solo un sueño inocente. La verdad, no tan inocente, pero... Ay, no. Mejor voy y hablo con Susana para que no empiecen los malos entendidos y... Un momento. ¿Y por qué le tengo que pedir permiso a Susana? Es mi sueño. Es mi Pepo. Y con el Pepo de mi sueño yo puedo hacer lo que quiera. Claro. Ay, más. Ni que estuviera pensando todo el día en Pepo. Qué bien, por favor. Qué absurdo. Ay. Todo tuyo. ¿Mío? Sí, el baño. Ay, el baño. No sé dónde tengo la cabeza. Ay, me vas a matar. ¿Qué hiciste ahora? Es que me acabé todo el agua caliente, pero si esperas media horita seguro que... No, no, no. No, perfecto. Necesito una ducha de agua fría. Gracias. ¿Agua fría? ¿Ella que es tan comodona? No. No creo que Malena... O sí. Ay, tengo clase de personal social. Pensé que Sofía lo hacía divertido. Ay, ya sé lo que puede, pero la clase es aburrida. ¿Quieres que te sirva más cafecito, mami? No, mi amor. Más bien pásame otro Pepo. ¿Otro qué? Otro pancito. Es que se me ha antojado. Ay, escuché mal. Perdón, perdón, toma. Gracias, mi amor. Ay. Más bien, si ya estás terminada de desayunar, ya anda a lavarte los dientes y prepárate para tu clase, ¿eh? Ya, mi amor. Ay. Casi se da cuenta, casi se da cuenta. ¿Qué está pasando? Casi se da cuenta, casi se da cuenta, casi se da cuenta.